Dice Richard, tengo una pregunta para el INE México y Lorenzo Córdoba, de encontrar culpable a Felipe Calderón por el caso Genaro García Luna, ¿no deberían quitarle el registro a Acción Nacional por ser parte de todo eso? ¿O ustedes qué piensan? Y ahí etiqueta Alfonso Durazo y algunos, Carlos Alberto, que ya le cuestiona, ¿verdad? Y es ahí donde entra justamente Felipe Calderón, señoras y señores, este personaje que a través de Change ORG lo dijo el mismo director, que buscaba mil y un maneras de, por medio de la plataforma, que sea enjuiciado Felipe Calderón. Nos comparte la siguiente nota, el expresidente Felipe Calderón acumula peticiones en la plataforma Change ORG, dice Metadatos, en entrevista con, sin embargo, Alberto Herrera, el director general de Change ORG en México, habló sobre la manera en que la plataforma promueve cambios sociales entre las miles de peticiones que surgen en el entorno mexicano, las que se relacionan con el expresidente Felipe Calderón, suman más firmas y se aglomeran a la espera de un juicio. Son miles, quizás cientos de miles las firmas reunidas en la plataforma digital para señalar al expresidente Calderón por diversos motivos, uno de ellos llevarlo a juicio por delitos de corrupción. Detrás de las firmas repartidas en decenas de peticiones se conecta un profundo reclamo, quizá el más organizado que existe en México en contra del exprimer mandatario, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador reserva el proceso de juicio solo en caso de que el pueblo lo demande vía consulta pública. En esta entrevista, Alberto Herrera, el director general de Change ORG, señaló y mencionó que Calderón, en efecto, es el personaje político más señalado en el país a través de esta plataforma digital. Pues vamos a lo mismo, las denuncias serían la clave de todo esto, pero bueno, que insista tanto el pueblo mexicano que esté el indicio precisamente de este tipo de consultas, claro que nos da una respuesta. Según indicó el directivo, las peticiones que se han iniciado en Change.org contra Calderón son un reflejo del estado de ánimo de una sociedad inconforme con diversos aspectos que vinculan al expresidente y que evidencian que si existe una demanda social para que se lleve a cabo el juicio a los expresidentes. Aquí está la evidencia precisamente, es clara y sí existe. Es un llamado que está haciendo ya la sociedad, el pueblo ya de verdad está cansado, está agotado. El mismo Felipe Calderón decía, palabras más, palabras menos, ¿no? La idea es esta, decía, si hay pruebas, órale, sácalas Andrés Manuel, pues ya déjame trabajar. Literal, así ya lo retó. ¿Recuerdas ese tuit que estábamos buscando el otro día? Que literal, ya le dijo, a ver, si tienes pruebas, sácalas, o sea, como que también hasta Calderón ya, como que dijo, a ver, ya, ya, si no, ya déjame avanzar. O sea, es de verdad ya aquí el asunto donde no ponemos en duda, sabemos que el presidente de México está trabajando y no quiere voltear como que decía el pasado, pero esto más bien, el punto es que hay un reclamo ya social, que es el que está pidiendo que este tipo de personajes, que para la sociedad sí hay deuda, sean enjuiciados, porque para Calderón no, él... Él a lo que va, ¿no? Pero sí también llamar precisamente a hacer las cosas bien, Polo, porque imagínate, si son tan tranzas, ¿tú crees que no hayan hecho cosas para protegerse? O sea, desde utilizar nombres de otras personas, los nombres, por ejemplo, de las fincas y todo eso, como para ir saco esto de aquí, voy tapando, para ir cubriendo todos esos baches, yo creo que no es una tarea muy fácil, aunque se hagan las cosas bien, no es una tarea fácil dar precisamente con las piezas claves y las pruebas tangibles para la ley, de decir, ¿sabes qué, fulanito? Con esto, ahora sí, y listo. Vámonos a un juicio. Digo, porque en cuestión de toda esta telenovela de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, ya está Genaro. ¿Por qué no está Felipe? Porque hacen falta piezas en todo este... Sí, y es ahí donde... Es ahí donde no se puede avanzar. Tenemos que ser pacientes. Pacientes, exactamente. Venga, fíjense qué dato tan interesante nos hemos topado en torno a Genaro García Luna y sus 34 propiedades al lado de sus socios mayoritarios. Bueno, Niembro González, este personaje, José Francisco Niembro González, quien se desempeñó como colaborador de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio del entonces panista Felipe Calderón, creó en el 2013, junto con Alexis Weinberg, una sociedad de responsabilidad limitada denominada Bellini W1-1501 Corp. Esta fue usada para la adquisición del lujoso departamento en Miami, el mismo lugar que García Luna escogió para vivir. A menos de un año de haber dejado su puesto en la Secretaría, Niembro González, también le entró al negocio de las bienes raíces en Estados Unidos, a diferencia de la familia de García Luna. La familia de este exfuncionario no fue discreta. Hizo pública su nueva vida en Miami. Su esposa y una de sus hijas posaron para la revista de sociales Cape Biscayne Magazine. Las hijas del exfuncionario también mostraban sus vidas privadas en redes sociales. Este departamento lujoso, que fue justamente comprado a través de la empresa Bellini, en alrededor de 28 millones 500 mil pesos, cuatro años después fue traspasado por solo 100 dólares a nombre de Marta Nieto Guerrero, esposa de Niembro González. Consta en los registros públicos del condado de Miami, Dade, o Dade, el lujoso departamento del exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Fíjate bien, abajo vamos a ver, aquí están los documentos de traspaso. Imagínate tener un amigo tan dadivoso que te diga, amigo, por 100 dólares usted puede vivir como rey. ¿Por qué? Pues porque te aprecio y te quiero y porque somos buenos y grandes amigos. Fíjate, abajo vamos a darle, ahí está, mira, la zona donde vivían. Mira nomás. Imagínate una fotito ahí, una selfie desde... No, no, bueno. De alberquita. ¿Por 100 dólares? Por 100 dólares, una villa de 100 millones de pesos. No, 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 tú y yo en la vida vamos a estar en una zona de esas, tú y yo las lograremos ver en Google Earth, ahí toda una noche de ocio, Google Earth, ahí navegando en el mundo en 3D, tal vez, ¿verdad? Pero esta es la finca de Genaro García Luna. Pues bueno, para los que no sabían, los que no lo han visto, no estuvieron enterados, hace unos días blogueábamos que justamente este personaje, Cárdenas Palomino, también fue arropado, justamente, ¿por quién, Ceci? Pues nada más y nada menos que por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Electra y Banco Azteca, desde enero del 2013, ocupó la dirección de Adamantium, filial de Grupo Salinas, dedicada a la seguridad privada y el espionaje, como publicó ya Proceso, creo que fue el periódico que lo hizo público, en su edición del 22 de diciembre del 2019. No por eso cortó sus vínculos con el gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuyo consejero jurídico, Humberto Castillejos, fue cuñado de Cárdenas, y esta empresa recibió al menos 24 contratos públicos, por un total de 510 millones 470 mil pesos. Dichos contratos, que el proceso detectó con la plataforma de Compranet, abarcaron servicios de seguridad en infraestructuras estratégicas del país. Lo que sí cabe destacar de esta información, digo, para los que no lo sabían, a Palomino, desde el momento que fue detenido Genaro García Luna, le congelaron las cuentas. Sí, ya estaba, estaba ahí, este, chambeando Santiago Nieto, que se daban a conocer, decía que había algunas personas del gabinete y gente cercana que ya estaba en investigación, y es ahí donde no podían todavía revelar los nombres, porque justamente no querían entorpecer este trabajo de inteligencia, que, ojo, aquí es donde vuelve a aparecer el nombre de Gertz Manero, porque hay mucha bandita que dice, oye, Polo, pues sí, Santiago Nieto entregando vida y alma, porque esta cuarta transformación avance. El presidente de México también haciendo su chamba para que esto avance, pero llegan con Gertz Manero y toma, ahí, ahí se queda todo en la, en la fiscalía. Entonces, pues creo que sí, tienen razón, porque sinceramente es, es un asunto también donde tienen que alinearse las cosas, y obviamente el mismo Santiago Nieto lo ha dicho en reiteradas ocasiones, hablo a nivel general, ya presentamos las denuncias correspondientes ante la fiscalía, porque eso es parte de muchas cosas que dicen, es que no hay denuncia, no hay denuncia. ¿Cómo se procede si no está la denuncia precisamente? Sí, entonces, ahí es justamente donde sí pedimos que este asunto ya se lleve, ya se lleve, este, con un avance positivo, para que el pueblo, pues ya comience a ver ahora sí bien cerrada esa cuarta transformación, porque ya va avanzando el tiempo, y el tigre ya está exigiendo así resultados, al principio decían, ahí vamos, ahí vamos, no, pero así ya dicen, ey, ya queremos, ya queremos, ¿verdad?